¿Qué es lo que ocurre? En el silencio y no te encuentro, noto que mi vida ya no es como antes, dime acá yo, mi señor, ¿qué mal he hecho? ¿Qué es lo que ocurre? Que no veo tus maravillas como antes, ¿qué es lo que ocurre? En el silencio y no te encuentro, noto que mi vida ya no es como antes, dime acá yo, mi señor, ¿qué mal he hecho? Te encuentras inerte, ya no eres activo como lo eras antes, tu vida aún no rinde como antes lo hacían, has puesto barrera entre tú y yo Te encuentras inerte, ya no eres activo como lo eras antes, tu vida aún no rinde como antes lo hacían, has puesto barrera entre tú y yo Con un nuevo sentir en mi vida y un fluir de savia nueva, haz un nuevo despertar en mí Haz que crezca en mí este anhelo, ponga el fuego y el deseo, haz un nuevo renacer en mí Crea en mi interior, tu imagen señor Oh, 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 oh Siento dentro de mi vida La llamada a la santidad Y yo quiero aceptar ese reto Siento en mí la necesidad Aviva, Señor, el fuego De aquello que arde dentro de mí Y emprenderé de nuevo el vuelo Y volaré de nuevo hacia ti Señor, con tu fuego derrite las carchas Que abeja el invierno con humes de hielo Que mi ojo ataculice a que impide moverme Y salir de aquí Señor, con tu fuego derrite las carchas Que abeja el invierno con humes de hielo Que mi ojo ataculice a que impide moverme Y salir de aquí Con un nuevo sentir en mi vida Y un fluir de sabía nueva Haz un nuevo despertar en mí Haz que crezca en mí este anhelo Con el fuego y el deseo Haz un nuevo renacer en mí Crea en mi interior Tu imagen, Señor Tu imagen, Señor Oh, 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 oh Gracias.